¡Vamos, mariachi! ¡Eso, mero! ¡Suena el bonito! ¡Vamos, mariachi! Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Tengo gratitud ¿Verdad, mariachi? Que estamos agradecidos En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso ¡Eso! Es maravilloso nuestro Señor Tan lindo nuestro Padre Celestial ¡Aleluya! Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Pues ha sido grande Pues ha sido grande ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.